5, 4, 3, 2, 1, ya, derecha, 1, tarde, mediana, 30, izquierda, 5, doble larga, hacia izquierda, 2, se cierra, hacia derecha, 2, 400, derecha, 5, tarde, mediana, 40, izquierda, 6, mediana, para rasante, 50, izquierda, 5, mediana, se cierra, 2, 60, derecha con ras pequeña, 80, a izquierda, levanta, larga, 110, a derecha, levanta, 140, levanta, a izquierda, levanta, se estrecha, hacia derecha, 1, corta, hacia izquierda, 2, se cierra, para derecha, 3, izquierda, 3, corta, 40, derecha, 4, mediana, se cierra, 2, 90, izquierda, 1, tarde, larga, 80, derecha, 3, con rasante, larga, 70, derecha, 5, corta, no cortar, 120, cuidado, derecha, 4, con rasante, 30, izquierda, 1, mediana, hacia derecha, 4, se abre mediana, 80, a derecha, levanta, levanta, 40, derecha, 6, corta, 30, horquilla, izquierda, se abre, hacia horquilla, muy cerrada, derecha, 30, derecha, 6, 50, derecha, 6, con rasante, levanta, 30, izquierda, 1, y larga, se cierra, 40, derecha, 1, tarde, mediana, se cierra, hacia izquierda, 1, corta, hacia derecha, 5, frena, hacia escuadra, izquierda, mediana, 50, a izquierda, levanta, 40, derecha, 5, corta, por dentro, levanta, hacia derecha, 6, 30, derecha, 2, hacia izquierda, con rasante, para izquierda, 2, hacia escuadra, derecha, mediana, hacia izquierda, 4, para derecha, 4, se abre larga, 30, cuidado, izquierda, 5, para derecha, 6, para izquierda, 4, hacia rasante, 40, izquierda, 2, hacia derecha, 4, se cierra, 40, izquierda, 3, cortar, poco, 30, izquierda, 4, mediana, 30, no se ve, derecha, 3, muy larga, 60, izquierda, 5, corta, por dentro, hacia izquierda, 5, mediana, se cierra, para derecha, 4, mediana, 40, izquierda, 3, 30, rasante, pequeña, 40, derecha, 2, se cierra, por dentro, hacia izquierda, 6, 40, izquierda, 4, mediana, hacia izquierda, levanta, cuidado, para derecha, con rasante, 30, derecha, 1, tarde, hacia izquierda, 6, 40, derecha, 5, se cierra, 30, izquierda, 5, hacia derecha, 3, se cierra, mucho, para izquierda, 6, hacia derecha, 2, se cierra, hacia izquierda, 4, se abre y se cierra, izquierda, 2, 70, cuidado, rasante, para derecha, levanta, se cierra, 1, hacia izquierda, 1, tarde, mediana, se abre, 30, derecha, 6, corta, hacia izquierda, 5, corta, hacia derecha, 4, 80, a izquierda, levanta, levanta, hacia derecha, 6, izquierda, 6, para derecha, 2, corta, para izquierda, 4, hacia derecha, 3, mediana, 60, derecha, derecha, 5, mediana, hacia izquierda, 3, se cierra, hacia derecha, 5, hacia izquierda, 6, derecha, 6, 50, levanta, derecha, 5, corta, para izquierda, levanta, 30, izquierda, 2, mediana, hacia derecha, 1, se cierra, por dentro, para izquierda, 6, corta, 40, izquierda, 6, 30, izquierda, 2, mediana, 90, derecha, 3, corta, para izquierda, 4, mediana, se cierra, hacia derecha, 6, se ensancha, 60, para meta, para izquierda, levanta, hacia derecha, 2, paramos, vale, un tiempo de 4 minutos, 23,4,